... TVTiempo.cl, siempre pronóstico para todo nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos. Un viernes en el que registramos humo a gran altura. Esto provenía de los incendios en Australia. Tuvimos también altas temperaturas en el centro y en el sur de Chile. 34 grados máxima para la capital. 35 en Curicó, fueron 38 en las alturas de San Felipe. 29 para los vecinos de Temuco. Algunas precipitaciones aisladas cayeron también en Magallanes... ...acompañadas por fuertes vientos. Y continúan los chubascos, fíjense. En las alturas cordilleranas, el del Norte Grande... ...tenemos nubes altas para el centro con cálidas temperaturas... ...con algunas precipitaciones igualmente en la región de Magallanes. El detalle nos muestra las costas del tramo con escasas nubes... ...que se cubre al fin del día. La precordillera, completamente nublada. Algunos chubascos son probables también. Bien, nublado a despejado, pronóstico para el bordemar atacameño... ...mayormente al sol. Algo de calor en los valles, es parcial. Está en las playas de Coquimbo. Es escasa la nubosidad en sectores al interior. Usted va este fin de semana a la región de Valparaíso... ...la nubosidad se presenta parcial, pero bastante caluroso... ...especialmente en algunas ciudades hacia el interior... ...allí en las alturas. Escasas nubes para comenzar el día en O'Higgins... ...una tarde con cielo parcial. Maule, entre las nubes y el sol... ...día de altas temperaturas máximas en todo este tramo. Nubles, bio-bio, sol por la mañana, tarde parcial... ...en la Araucanía, de nublado. Se despeja una tarde un poquito más fresca. De las nubes al sol, esto en los ríos... ...algo de nubosidad para empezar el día en los lagos. Se despeja después de almuerzo. Aysén, un sábado de calor, empieza con cielo nublado. En Magallanes, algunos chubascos aislados... ...se acompañan por rachas que alcanzan 80 kilómetros por hora. Vamos aquí al archipiélago de Juan Fernández... ...que se presenta bajo las nubes Rapanui... ...con precipitaciones con nubosidad parcial... ...pronóstico para Villa Las Estrellas. Este fin de semana en la capital... ...vemos un inicio con nubes de mañana... ...con 14 de temperatura mínima en la ciudad. En la tarde, especial para la manguera, la piscina... ...nubosidad parcial con altas temperaturas, 34... ...es la máxima en buena parte de las comunas... ...de la región metropolitana. Proyección a tres días. Por el norte, una costa que varía de nublado a escasas nubes... ...interior parcial, probables chubascos... ...con algunas tormentas eléctricas en sectores de cordillera. En el centro, tenemos nubosidad parcial este domingo... ...con temperaturas cálidas a partir del lunes. Está mayormente despejado, disminución leve, por cierto... ...de las máximas hacia el sur. En la tarde, escasas nubes los próximos días se mantienen... ...estas temperaturas cálidas y el lunes se anticipan... ...algunas precipitaciones en sectores de Magallanes. No solo nos vamos antes, los invitamos a que hasta este domingo... ...a que no se pierda cada jornada del Festival del Guaso de Olmue. Solo en TVN, por supuesto. Muy buenas noches, que estén muy bien.